¡Suscríbete al canal! ¡Esperate que esas son mis cosas! ¡Pues para nadie la espada! Ni modo, no costó para romper cofres, pero bueno Tengo una espada para mí Tres, cuatro, cinco... No wey, no tengo espada De hecho, rompí tantos cofres y no me vino ni una espada en todos esos cofres Ah, mira, aquí está viniendo otro al medio Bueno, me evito a que llegue al medio A ver si... Pobrecito Iba a saltar No veo dónde está la people No veo... A ver, por ahí hemos venido nosotros Eso de primero Eh, se me hace muy raro que actualmente El fraps me grabe a más de 60 FPS Si antes estaba limitado Pues bueno, otro menos Dios, el ping que tiene este man Y... What? Que me censuran el video wey No digas esas malas palabras, palabrotas No, el ping no, el que puso en el chat No lo leas, lea lo mental No lo vayas a leer en voz alta Dice a que... Ah, no, no Pendejo Mira, ahí viene otro al medio Uy, casi Tu kill Si, tranquilo, y los dos de hecho Wey, lo lamento, sé que por la espalda es muy garrindongu Pero yo quiero acabar esto rápido Pues ahí está por cabrón Pues ahí está por cab... Te ve... Te ve... Bueno chicos, estamos aquí en la siguiente partida Vamos a ver qué tal nos va En la primera pues me morí ahí como Como retarde, pero bueno La segunda La segunda vamos a ver qué pasa A ver Vamos a calmar Vamos, mierda, digo Adiós bichos Adiós bichos Es que ¿Por qué no te metes esos bolsillos Por donde más te gusta? Sí, por dos A ver, pues bueno Pues así empezamos la segunda Hola papu, que quieres venir Dale, que yo no tengo ningún tipo de problema ¿Qué es esto que quieres venir? Venme Solo deja de disparar que no me das ni siquiera una Y a ver, voy a romper todos los cofres No acostumbro a romper cofres, pero voy a romperlos Solo porque Porque me salen los huevos Así de claro Y necesito una espada Ahí está Saco esto aquí, esto por aquí, esto por aquí Y esto por aquí Y esto sí Y esto sí ¿A tu izquierda tienes gente? ¿Izquierda para acá? ¿Izquierda para la otra izquierda? No, 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 no Ahí a tu izquierda, 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 izquierda Ahorita a tu izquierda Ah, donde estabas haciendo antes Ahí, 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 dale, dale Ok Sí, 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 sí Ahí hay gente arriba, 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 arriba En el alesito ese ¿Estás subiendo de arriba, creo? A ver Dale, 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 flechita, flechita Dale, 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 dale Tú con las flechas, a ver Se acaba de partir las patas Lo sé Yo no me quiero partir las patas igual O sea, el otro, está, está, está en el O sea, ese otro lado está comiendo manzana Sí, con manzana A ver Yo iba por ti Y no por el otro vato Pero en todo caso Bueno Pues en todo caso cambio Y el otro en arriba, güey Ah, vale Ya lo que faltaba Y me viene uno que ni siquiera lo conozco Claro No, 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 no Ya que me viniste, muérete, güey Vamos a hacer las cosas bien Por detrás, por detrás Cuidado, cuidado Vamos a hacer las cosas bien Ya que me llegaste, muérete ahora Cuidado Cuidado Ay, perro Me detuve Asco, te juro que es un asqueroso Bueno, chicas Hasta que le doy la verdad Espero les haya gustado Sus cosas que ganan Si no están Compártelo con todos sus amigos Bicho se ha ido a cenar Así que ni modo Adiós Ah, míralo, aquí está Adiós Adiós Adiós